Hola a todos, me da muchísimo gusto poder estar en otro video de Marilu y los niños. Mi nombre es Marilu Orantes y los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita de recordatorio para que sean los primeros en ver estos videos. El día de hoy les quiero hablar sobre, ya tenemos un primer video que habla sobre dinámicas, pero estas dinámicas son para niños de 4 a 6 años. Pero ¿qué pasa con nuestros niños de 9, 10 años? ¿Dónde están? ¿Dónde los dejamos? Entonces, estas dinámicas que les voy a presentar el día de hoy son exactamente para nuestros niños ya un poquito más grandes, pero que también necesitamos tener una clase muy motivadora, pues lógicamente para motivarlos a que quieran aprender más sobre la Biblia. Así que estas dinámicas son básicamente para evaluar qué tanto saben nuestros niños sobre la Biblia. A diferencia de las anteriores, acá vamos a evaluar cómo están nuestros niños con la Biblia, porque ya a los 8 o 9 años, pues nuestros niños ya se supone que ya tuvieron muchísimo que aprender sobre la Biblia. Entonces, estas dinámicas están pensadas para que ellos puedan refrescar un poco el conocimiento sobre la Biblia. Así que sin más preámbulo y si quieren saber qué dinámicas les propongo para nuestros niños un poquito más grandes, entonces sigan viendo el video. Bueno, en esta primera dinámica vamos a tener una hoja así, que tiene todas las citas bíblicas acá regadas, diferentes citas bíblicas. Lo recomiendo hacer no más de tres niños, ¿verdad? A la vez utilizando este tablero. Y luego les vamos a dar estos versículos. Entonces, ellos los van a tener boca abajo los versículos y por turnos van a tener que ir agarrando un versículo. Entonces, por acá, por ejemplo, por acá dice, vivimos por fe, no por vista. Entonces, ellos van a tener que saber qué cita bíblica es la que va con este versículo. Vivimos por fe, no por vista. Es 2 Corintios 5.7. Entonces, la marcan o la señalan con un marcador, un lapicero, etc. Y luego, si la señalan correctamente, la cita bíblica que es, entonces él se queda con la tarjeta. Por ejemplo, este dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, entonces, este que cita es, es Isaías 41.10. Si acierta, porque si es Isaías 41.10, entonces se queda con la tarjeta. Al final, el niño que más tarjetas acumule, ¿verdad?, de textos bíblicos, es el niño que va a ganar por equipo. Y este recurso, pues, lo van a poder descargar en www.marilugorantes.com-tienda. En esta segunda dinámica, vamos a tener acá unas tarjetas. Estas se traslucen, no deberían, pero bueno, vamos a hacer como que si no se mira absolutamente nada. Vamos a tener estas tarjetas boca abajo, que básicamente tienen figuras, ¿sí? Tienen dibujos que nos hablan de las otras tarjetas, que nos hablan de estos personajes de la Biblia, ¿sí? Entonces, acá tenemos el nombre del personaje de la Biblia y acá tenemos tres figuras o dos o una figura que nos habla sobre este personaje. Entonces, lo que vamos a hacer, acá no las puse todas, ¿verdad?, porque no me alcanza el espacio, pero son básicamente 12 personajes de la Biblia. Entonces, lo que vamos a hacer es que nuestro niño toma una tarjeta y dice, no es. Entonces, él debe de buscar con las tarjetas boca abajo, tomar una y ver si esos dibujos que están ahí corresponden a la de Noé. Por ejemplo, le dan vuelta a esta. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí tiene barca, tiene animales y tiene arcoiris. ¿Será que sí corresponde a Noé? Sí corresponde a Noé. Entonces, este niño se queda con la de Noé, por ejemplo, porque sí atinó muy bien. Vamos a tomar otra, esta de Jonás. Entonces, va a tomar el otro tarjeta. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Acá están los 10 mandamientos y está alguien que está abriendo el mar. ¿Será que esto corresponde a Jonás? No, no corresponde a Jonás. Entonces, debería de dejar la tarjeta en su lugar y de dejar el nombre también, regresarlo al lugar. Pero otro niño vuelve a agarrar Jonás, por ejemplo, y este niño va a agarrar esta tarjeta. Entonces, acá tenemos una ballena o un pez grande, una barca y alguien que tenga que predicar. Entonces, ¿corresponde a Jonás? Por supuesto que sí corresponde a Jonás. Entonces, ya se queda con esto. El niño que más nombres logre acumular, al igual que en la otra dinámica, entonces es el que va a ganar. En esta última dinámica que les voy a presentar el día de hoy, vamos a tener estos como libritos, no sé cómo llamarles, acordeón tal vez, que tienen diferentes secuencias, que nos hablan de secuencias. Le vamos a dar a cada grupito de niños sus acordeones así y les vamos a decir que ellos los tienen que completar. El grupo que más rápido complete las secuencias, entonces es el grupo que gana. Entonces, por ejemplo, miren este. Dice amor, gozo. ¿Cuál sería la última secuencia que le faltaría acá? Por ejemplo, paz. ¿De qué nos está hablando esta secuencia? De los frutos del espíritu. Un niño debería describir aquí paz. Por ejemplo, vamos a agarrar otro. Luego, por ejemplo, vamos a tomar este. Dice no matarás, no cometerás adulterio. ¿Y cuál sería el otro? Por ejemplo, no tomarás el nombre del señor en vano. Y esta secuencia de que nos habla de los diez mandamientos. Acá podrían poner cualquiera de los diez mandamientos. Tomamos el otro, por ejemplo, y dice Saúl, David. ¿Quién sería el otro? Después de David, ¿quién vino? Salomón. Entonces, ¿de quién nos está hablando acá? De los reyes de Israel. Y así tenemos diferentes secuencias acá para ir complementándolas. Y el grupo, como les dije. Y así tenemos diferentes secuencias acá para irlos. Creo que son once secuencias que los niños deberían de complementar. Según el conocimiento que tengan sobre la Biblia. Y ya después de esto, pues ya las llenan, las entregan. Y miramos qué grupo es el que ganó. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya ayudado muchísimo. Espero que les sirva mucho. Por favor, no olviden de dejarle un me gusta a este video. Si este video les gustó y si se sienten felices con este video, también compártanlo con aquellas personas que ustedes crean que lo van a necesitar. Aquellos maestros de escuela dominical. Y recuerden también de seguirme en mis redes sociales. En Instagram, en Facebook, en TikTok como Marilu y los niños. Nos vemos en otro video.